En la comunidad Los Lirios de la Sierra de Arteaga se tiene el registro de dos familias Lipan-Apaches. Estas tribus permanecen en el estado de Chihuahua y en varios estados de Norteamérica, donde predomina Texas. En los próximos días, San Antonio de la Salazana será el primer lugar donde se concentra esta tribu con la visita de hasta 100 apaches. La visita de la tercera reunión nacional de los apaches, una tribu que se instaló, me dicen estas personas, en Los Lirios. La comunidad de Lirios, por los años de 1700 hablan ellos, por ahí tengo un documento que me hacen llegar. Y van a tener una reunión nacional, la tercera, las otras dos habían sido en Chihuahua. Y vienen ellos del 22 al 25 de marzo en la comunidad de San Antonio de las Salazanas. Los invitamos porque van a tener ellos pláticas, conferencias, reuniones, tengo entendido que van a ser rituales, apaches. El Ayuntamiento de Arteaga brindará todo tipo de apoyo a la comunidad para la realización de sus rituales. Estarán en tierras arteagenses, los apaches de Chihuahua, del Valle de Texas, Canadiense y otras partes de Norteamérica. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.